Como Quinal Estéreo, Shaxeula y la Grande de Poquil. Dios que ya nos bendecir hermanos, luz de salvación de la localidad y como también al Ministerio Invitado, la Reina de los Ángeles. Que acaban cantar un precioso canto hermanos, para felicitar a la comunidad por los 35 años de aniversario. Que voy a cantar un bechachique hermanos. Que noche tan alegre, que noche tan feliz. Por ser su aniversario, hoy les felicitamos. Hoy les felicitamos con todo el corazón, también les suplicamos a Dios su bendición. Que nos bendecimos en esta hora de la noche hermanos. Amén. Si no ponemos de pie el grupo juvenil, creo que con la juventud de luz y vida de Palilic. Dios que nos bendecimos a nuestro hermano. Que nos bendecimos a nuestro francés. Bueno, si en casa también querimos a nuestro hermano Roberto Chocol, Dios que nos bendecimos a nuestro hermano. Que nos bendecimos en esta hora de la noche hermanos. Amén. Que noche tan alegre, que noche tan feliz. Por ser su aniversario. Hoy te felicitamos. También les suplicamos. Aleluya. Lo cantamos en el ministerio de alabanza. Así que la Jesucristo va a charlar de minutos. Y no me están con nosotros hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Amén. 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 Que noche tan alegre, que noche tan feliz. Amén. Por ser su aniversario, hoy les felicitamos. Hoy les felicitamos con todo el corazón, también les suplicamos, adiós su bendición. Amén. 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 Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida De ser hijo de Dios Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida De ser hijo de Dios Bendice la comunidad señor, por sus 35 años de aniversario que te hubieras regalado Que noche tan alegre, que noche tan feliz Por ser su aniversario, hoy les felicitamos Hoy les felicitamos con todo el corazón, también les suplicamos adiós su bendición Que noche tan alegre, que noche tan feliz Por ser su aniversario, hoy les felicitamos Hoy les felicitamos con todo el corazón, también les suplicamos adiós su bendición Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida De ser hijo de Dios Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida De ser hijo de Dios Así que adoramos señor Justamente con el ministerio La reina de los ángeles Jesús San a brindar fuerte los aplausos a nuestra madre, la Virgen María, hermanos Dios que nos bendecir Dios que nos bendecir a nuestra hermana Creo que encargado derecho del grupo juvenil de este pajo acá Hermanos, Dios que nos bendecir Un montón de grupos juveniles que han mencionado y vi Hermanos, los senderos de Cristo ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios, hermanos! Bueno, ya está aquí, hermanos. Amén. Javier, vean, aquí está el ministerio, que hay unas cantos, unas cantos, yo voy a ocupar, hermanos. Unas cantos, yo voy a ocupar, hermanos. Amén. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Chimichampe, hermanos. Ven, Espíritu de Dios, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Dios, que nos bendecirá, nuestro hermano Rigoberto Huarchaj López, en esta hora de la noche. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toma mi debilidad, toma todo lo que soy, toma mi vida en tus manos y vive. Tu poco a poco llegarás, a disfrutarme de tu dos, tu cambiarás mi pasado, cantaré. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Me abro a tu presencia. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Tú cambiarás mi corazón, tú cambiarás mi corazón. Tú cambiarás mi corazón, cantaré. Cantaré, me abro a tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiará mi corazón Me despierto de Dios sobre mí Me abro a tu presencia Cambiará mi corazón Así te adoramos Señor Juntamente con el ministerio Porque salvación Aleluya Señor Bendice la comunidad Por sus treinta y cinco años de aniversario Gloria a Jesús hermanos Van a brindar fuerte los aplausos Al Espíritu Santo hermanos Consección Gracias